Más del lado izquierdo, el pase se planta, busca el receptor, va a la zona profunda y el pase va a ser interceptado, lo hacía el jugador de Puma, intenta regresar inmediatamente, está quedado. Vamos a paralizar los centros de escopeta, que en esta ocasión es buena y va a la zona profunda, el pase va a ser interceptado, los receptores, dos corredores, la fase estativa por el lado derecho, el barrio lleva a Loboy, detiene toda la franja del lado derecho, el aprovecho explota y vámonos, que contacto. Jesús Romero está colocado como un puz bajo, el corredor se incenta por el centro y ahí tenemos la anotación. Se cacha todos, 185 es el cuadro y ahí viene la patada de Maximiliano, lleva altura, lleva distancia y dirección. Tomación escopeta, el receptor Iván, ahora es el número 12, que da una carrera por el lado derecho y ahí va el barrio, se quita el ataqueo, si es 3, va a la 20, a la 15, a la 10. Primera oportunidad, jugar a la misma exactamente por el lado contrario y ahí va a ser el número 12, que bueno aprovechar el buen, elevado, ya la tiene el número 18, así que va Maximiliano, buen bloqueo, lleva por el centro, ahí explota, se va a intentar atacar al rostro al número 20. El centro de escopeta es bueno, está debajo de mi trabajo, es una pantalla con el número 2. Los dos, ahora por el lado derecho, el chino, se trata de escapazos. Regreso de los Pumas, para el tercer y cuarto cuarto, ya va bloqueo, lleva espacio, ahora Maximiliano, hasta la anotación. ¡Cacha de los Pumas! Bravo, campeón, son los receptores, número 23, escopeta, una cinta, ahora va a la zona profunda, está libre, número uno y el pase es completo. ¡Completo! Hasta la anotación llega Pumas. ¡Cacha de los Pumas! 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 ¡Ay!